A 8 meses de la muerte de Carla Póntigo Luchiotto, su madre Esperanza Póntigo ha enviado una carta al presidente de la república. El diputado Francisco Martínez Ibarra sigue siendo militante del PRD, aseveró el presidente estatal del partido. El diputado Fernando Pérez Espinosa consideró que las denominadas candidaturas ciudadanas serán una realidad en las próximas elecciones de 2015. Más de 12.000 jóvenes egresados de preparatoria presentarán examen de admisión a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este sábado 6 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. En este martes 2 de julio del año 2013 le tenemos la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie. Síganos a través de este espacio www.planoinformativo.com. Estamos también en las redes sociales, en Twitter, en arrobaplanoinforma y en Facebook en Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. A ocho meses de la muerte al interior del antro Play del edecán Carla Pontigo Luchiotto, su madre Esperanza Pontigo ha enviado una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a fin de solicitar su apoyo para esclarecer el caso. En su carta explica que después de 36 semanas del incidente en el antro de la avenida Carranza no se ha logrado esclarecer el caso y que por lo tanto las investigaciones por parte de las autoridades locales no han derivado en la detención de ningún presunto responsable, por lo que anticipó que la tesis de las autoridades apunta a una muerte accidental. Sobre este tema el procurador de justicia del estado Miguel Ángel García Covarrubias informó que esta misma semana se tendría el dictamen final del caso de Carla Pontigo Luchiotto, por lo que estará en comunicación con personal de la Policía Científica de la Policía Federal para afinar los últimos detalles sobre la resolución. Agregó que en el caso del transcurso de la semana, cuando se pueda dar algún avance de la Policía Científica, el viernes se tuvo contacto con ellos e indicaron que será en esta semana cuando se podría tener el dictamen final. Asentó que ahora solo queda conocer los resultados de esta resolución para hacer un análisis y valoración del mismo. El secretario de Seguridad Pública del estado, Joel Melgar Arredondo, señaló que se está trabajando en el reforzamiento de infraestructura del Centro de Prevención y Redactación Social de la Pila, ya que es donde más hace falta. Indicó que lo importante es brindarle seguridad a cada uno de los internos. Reconoció que se tiene una incidencia delictiva dentro de los mismos como robo, amenazas, secuestros, extorsiones y homicidios, por lo que se está trabajando en esta problemática. Es decir que tenemos incidencia delictiva en los cinco primeros delitos en nuestro código penal y a nivel federal también podemos decir que hemos tenido una buena disminución en relación a los cinco delitos que predominan a nivel federal, robo, secuestro, algunos delitos del fuero común y de igual manera el delito de homicidios también se encuentra a la baja. Con esto no quiero decir que somos un estado perfecto. El diputado Francisco Martínez Ibarra sigue siendo militante del PRD, por lo que es falso que se promueva su expulsión de este partido, aseguró lo anterior. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Alfredo Guadalupe Zamora Marín, quien mencionó que el legislador seguirá siendo el coordinador de la fracción del PRD en el Congreso del Estado y sólo fue sancionado por haber aprobado el aumento a la tarifa del transporte urbano. Entonces, el diputado sigue siendo nuestro coordinador y va a seguir siendo nuestro coordinador en esta sextagésima legislatura. Sigue siendo militante, es militante desde el momento en que renunció a su partido anterior, que lo hizo públicamente como marca en nuestros documentos y desde el momento en que firma la carta de aceptación de ser candidato postulado por nosotros en el distrito Nueve Soledad. Desde ese momento él es militante activo y ahorita están salvaguardados todos sus derechos como militante activo. Por su parte, el diputado local del PRD, Francisco Martínez Ibarra, reiteró que es improcedente y anticonstitucional su expulsión de las filas de la CTM a nivel estatal. Explicó que, de acuerdo a los estatutos, al dirigir un sindicato la expulsión no procede. Es dirigente de una federación, no es dirigente de la CTM nacional. La CTM nacional es una y es única y ella es la que puede determinar. Yo soy parte de un sindicato nacional. Tengo el mismo rango que una federación de estado. Presido 67 secciones distribuidas en todo el estado del sindicato del autotransporte y represento a otros tres sindicatos y eso me da la oportunidad de tener una representación real que es a la que le teme Emilio de Jesús. El pasado sábado circuló en las redes sociales que un actor fue agredido por policías municipales solo por estar disfrazado. El titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Arturo Javier Calvario Ramírez, justificó al decir que los elementos de esta corporación no pudieron intervenir en el ataque a un actor de la representación de Leyendas Potosinas el pasado viernes. La zona con la cual ya hablamos de comunicación dice que su molestia es que la policía municipal no haya intervenido cuando lo sometían elementos de recuperación. La verdad es que es muy difícil de que cuando uno como policía realiza su reporte y de otros elementos están actuando es prácticamente imposible llegar y intervenir y decirle por qué lo detienes. Pero estaremos analizando el caso, vamos a mandarlo al área de inspección. Sobre este tema, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, dio a conocer que el sábado se abrió el expediente de la queja número DQ53-1-13, en donde se da inicio con la investigación. Se identificó y además nos está dando los nombres y además se queja de sobre todo el trato dirigiéndose hacia ella con algún tipo de lenguaje eso es, le quitaron sus llaves, le quitaron su celular, aunque posteriormente se los regresaron, sin embargo ella los identifica como elementos de la policía ministerial. ¿Esto cuándo fue decir? El 26 de junio. ¿Quién es la solicitud? Eréndida Reyes. ¿Ya se envió el expediente también a la policía? Sí, estamos en la solicitud. En una semana la Dirección de Comercio sancionó alrededor de 30 establecimientos dedicados a la venta de comida en las inmediaciones de clínicas y hospitales, tras un operativo conjunto que se realiza con la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Escuchemos al titular de la Dirección de Comercio, Edgar Durón Puente. Sí, que nosotros tuvimos la semana pasada un operativo especial de martes a jueves, circulando por los hospitales para evaluar el tema de los alimentos, entró salubridad y emitió sanciones y nosotros a su vez dimos las facilidades para sancionarlos también. En el segundo operativo serán las escuelas, que iremos a las escuelas con la evaluación de salubridad para ver el manejo y la salud, que es el tema de alimentos. Bien, antes de ir a un corte, le comento que este día el dólar se cotiza a la compra en 12 pesos con 70 centavos y a la venta en 13 pesos con 25 centavos, mientras que el euro se encuentra a la compra en 16 pesos con 71 centavos y en 17 pesos con 18 centavos a la venta. Momento de hacer una breve pausa, quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Esto es Planoinformativo.com Y al regresar, el empresario Jacobo Payán Latuf descartó contender nuevamente para un puesto de elección popular. Además, más de 12.000 jóvenes egresados de preparatoria presentarán examen de admisión a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí este sábado 6 de julio. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños, más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Cuis Vivienda. Volvemos al noticieroplanoinformativo.com Gracias por permanecer con nosotros. La nueva comisionada numeraria de la SEGAIP, Yolanda Esparza Camacho, dijo que la comisión debe de replantearse si se queda como está o se fortalece en otras áreas de mayor importancia. Es conveniente que después de ocho años de la formación de la SEGAIP se deberá replantear lo que la ciudadanía está exigiendo. Como también es importante revisar detenidamente las reglas que rigen la vida institucional y no por hablar de transparencia se indica que todo es fácil. El diputado apriesta Fernando Pérez Espinosa consideró que la nueva forma de participación ciudadana denominada candidaturas ciudadanas será una realidad en las próximas elecciones de 2015, a pesar de los requisitos que deberán cubrir los ciudadanos que aspiren a un cargo de representación popular. Señaló que los partidos políticos tendrán la obligación de recurrir al diálogo y al consenso para que sus militantes no emigren y busquen candidaturas por su cuenta. El empresario Jacobo Payán Latub descartó contener nuevamente para un puesto de elección popular luego que se han aprobado las candidaturas ciudadanas en San Luis Potosí, aunque anunció que apoyará a quien considere que tiene los valores de honestidad y amor a su ciudad o estado. No estoy viejito, no realmente colaboraría con algún sector que fuera de preferencia, a lo mejor lo apoyo, que la saque adelante y apoyarlo como consejero o alguna cuestión sin sueldo y sin nada, desde luego, si es que se dan las cosas, pero estaremos pendientes de la política, pues aquí nací y aquí vivo. ¿Has tenido reuniones con alguno? No, bueno, pues siempre en las prácticas, en los cafés, en las comidas, en las reuniones, siempre surge que tal o cual, ¿verdad? Y bueno, pues la no tenía mucha capacidad, pero luego no quieren. No, yo no. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villarrubio, informó que este sábado 6 de julio, 12.600 estudiantes realizarán el examen de admisión para alguna de las más de 80 carreras que ofrece la máxima casa de estudios. Destacó que, de manera importante, el número de alumnos que ingresarán a la Universidad Autónoma será alrededor de 6.436 jóvenes, lo que representa 400 nuevos lugares, más que el año pasado. Durante la presente temporada de vacaciones escolares, la Dirección de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez intensificará sus operativos para que todos los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad, informó el titular de la misma, Martín Bravo Galicia. El funcionario señaló que los sitios de mayor atención para la Unidad de Protección Civil serán, sin duda, los santos y discotecas, en tanto que las estadísticas existentes revelan que es en temporada de vacaciones de los jóvenes cuando más se asiste a los santos y otros espacios de diversión. El trabajo del titular de la Dirección de Comercio Municipal, Edgar Durón Puente, ha sido ineficiente, señaló la presidenta de la organización Nuestro Centro, Isabel Gómez Galán. Que se deben detener en los bares, que están cercanos aquí al primer cuadro de la ciudad, bares que están específicamente en la Plaza del Carmen, en donde no sé quién controle este sonido, pero se han manifestado en diferentes ocasiones hoteleros, más bien, no los hoteleros precisamente, sino los huéspedes de los hoteles, en donde el ruido es demasiado. Entonces, no quiero pensar o no he escuchado yo de prepotencia por parte de las autoridades, en este sentido, más bien de la ausencia de las autoridades, a regular las situaciones que están mal. Ya hay voces al interior del cabildo, incluso... Bien, momento de hacer nuestra segunda pausa en el noticiero, quédese con nosotros, volvemos de inmediato, estamos en planoinformativo.com. ¡Gracias!